Subtitulado por Jnkoil Yo ya, yo ya Y ahorita donde fue? Yo ya me lo hice Yo voy a Esta aqui adentro, pero cuando fue a Blackstone no puede abrir el PS Que le va mal Move to Bravo Point Voy a matar al puta Hay un sniper ahí al fondo Un sniper al fondo Attack Bravo Point Pasen todos para... Porra Porra Le doy el culo de esa calera, se apuntó Tuyo Go Ah, me dio Ah, me dio Ya van a entrar Uno al fondo C4B, C4B El no ardió, el sniper también Pero no sepa C4B, lo deje en bici Ah, que mentira Si tía, se te ama Esta arriba ahí pero arriba Ah, bajó C4B Se quedó de arriba Arriba, arriba No No No, ese tío No, ese tío Carlos No me di cuenta que no tenía antes de ella Si Arriba ah no hay arriba 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 quiero entrar donde había una entrada la concha de tu madre entrando dentro dentro de por las escaleras la concha de 4 tuve por la escalera de la derecha uno arriba, una platona arriba arriba, se va a hacer una platona, una platona tiene media vida buenísimo tuve una descarga de agua tu mamá viste a una concha de tu madre iper, iper, fíjate un pique hasta 2 y me dices si esta que me vaya solo toco, me voy a dejar solo literalmente me van a dejar no, yo voy para allá, dime si hay gente allá pero, vamos, vienen para acá hay uno si, vienen para acá cuantos, todos? no, solo uno si, vienen para acá si, vienen para acá yo voy para... dale, dale what the fuck? están entrando por medio, medio, medio dos, medio uno por el pasillo y el otro sur salto por la escalera se cuarta se cuarta pero fíjate tu arriba está abajo, está abajo están los dos, los dos baj't up sales de man sales todas las balas un sitio, ve Del plato sale todas las balas todas todas hola se me quemó en el trabajo de macho agarralo dale dale defusa defusa que voy a hacer algo drew quip bel ¿Qué tal de malas? I'm out Misión complete I'm out 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 There's people there I'm out There's a sniper in the front You're out You're out No, no No, no No, no No, no Three They're on the right I'm out I have one here I have one here I'm out They're on the right rotaron, rotaron, rotaron rotaron, rotaron cubre la otra parte cubre la otra parte no tienen la mancha para tirarla ahí arriba, cuidado se baja C4 muevanse, muevanse 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 esconde, esconde déjalo entrar se puta malo que soy ahí, te va, te va, a tu derecha no tiene vida ahí está un solo tiro está un launcher aquí tenemos 4 déjalo entrar, buenito debajo de la caja debajo del puente ahí, ahí, debajo del puente tira el launcher no tengo acá, no tengo la uncha si tienes ganada si pasaste se encuentra ahí en medio así que escondete en esa esquina en medio o no no es como si vues a ahí tú mirando para el puertecito y yo tiro granada ¿ya entiendo como te digo? ¿quieres que te vaya para a pulsearte una vez? ahí ahí no solamente para que te acomes ahí tú lo retienes ahí ahí estamos que no lanzas la granada Luz uno medio tenis de esas reglas esto me voy a dar una oportunidad para que pasean se va a dar una oportunidad para que pasean 3 4 1 1 2 7 10 10 10 No... medio Ahí no, ahí no entré, ese en el... en el contenedor Cuarto El último está en tres Tocado, un tiro, un tiro La misma hiper Salta Seguramente, son dos que tener para tener más tiro Ya lo vi todo Dale Granadito, alguien más que venga hoy Ay, me caí Tron dos granadas Ya lo vi Solamente cuando subes, como que te intentes subir Pues yo no puedo llevar, creo que Olvide el punto para ver si salen Está bien ahí, está Por si te estás rotando Creo que me gusta para tres Algo medio, fuck De vuelta, de vuelta Olvide la granada, olvide la granada Polo, ¿qué son los tiros? ¿Qué son los tiros? No hay tiros No hay franja nada Ya pasé, ya me vas, maricona Es que Plantando B, plantando A Plantando A, guadito no esta a la nada pa aaa fuck dónde llegas a la nada a perra es que había uno en medio y me tocó a matarlo y pasan precisamente por allá no es cierto un segundo antes la guarda tirado a los dos yo me la guarda pero que ya no se pudo este era un 10 granadas no mueres en medio papa no mueres en medio que te metas cubriendo ahi te dio uno la tire la tire murio uno no murio nadie si ahi son ahí pero agarrando ese 4 arriba arriba ve arriba ve esta moto no volvieron a tirar en medio hay uno en medio hay otro mas 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 no 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 que no se vaya que no se vaya que no se vaya no se vaya ahi ahi yo hay otro mas hay otro mas pogrito 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 yo que no se vaya que no se vaya ahi quién 2 no va a la vida tengo algo abajo la torre avanza 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 Una sola baja decía la 3 Un solar barrera, el que tengo uno. una sola bala arriba arriba, arriba. tengo uno está una sola bala Ipe para ti la bomba, te la pongo para ti Una sola bala, una sola bala, no importa, una sola bala De otro arriba creo Camarita me voy No fue esto porque se envió ¿Dónde? No hay aquí, yo preferí no anda ya Ya lo que flote, no seas fete Gracias Se lo maté yo, vi bien No mira el papa, no mola el papa Bien, así está fino el blue de esta reforma al parecer, al parecer el señor nos ha escuchado en otras oraciones si grenade grenade vamos a perder chau pero este chupapija como se agacha como se agacha avanza al salto el muro esta arriba el muro esta arriba el muro esta arriba el muro esta arriba el muro esta en uno buenisimo ahora yo voy a disparar los pies chupapija que se agacha tan duro igualmente el muro esta en uno 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 pp no tiene vida abajo hay puente abajo hay puente el otro viene para atras el hiper el de mouse que te da salieron sr buenis